César Abraham Vallejo Mendoza, nace un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco de la Región de la Libertad. Siendo el menor de 11 hermanos y desde muy joven, sus padres Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza querían dedicarlo al sacerdocio. De esta manera inicia sus estudios primarios en el centro escolar 271 de su pueblo. En 1905, cursa la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual tuvo que dejar por problemas económicos. Al año siguiente viaja a Lima matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero abandona la carrera para dedicarse brevemente a la labor de preceptor. Al año siguiente trabaja en una hacienda azucarera en Trujillo, donde es testigo de la cruel explotación de los peones indígenas. Por 1913 intenta retomar sus estudios universitarios al mismo tiempo que trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones 241 y en el Colegio Nacional de San Juan, donde fue maestro del mismo Ciro Alegría. Ya por 1915 se gradúa de bachiller en letras y al año siguiente comienza a frecuentar al Grupo Norte, reuniéndose con intelectuales de la talla de Antenor Orrego. Por ese entonces publica sus primeros poemas en diarios y revistas locales y se enamora de María Rosa Sandoval, quien sería la musa inspiradora de algunos de sus poemas en Los Heraldos Negros. Sin embargo, en 1917 conoce a Soy la Rosa Cuadra, o Mirto, una muchacha con quien sostiene un breve romance. Ante el desengaño, es convencido por sus amigos para viajar a Lima para retomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lograr su doctorado en letras y derecho. Llega a Lima en diciembre de ese año y entabla relación con otros autores, tales como Clemente Palma, José María Eguren y Manuel González Prada, vinculándose más estrechamente con escritores e intelectuales tales como Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Entre 1918 y 1919 entra a trabajar al Colegio Barroso en Lima y posteriormente al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, publicando durante aquella etapa su primer poemario Los Heraldos Negros al tiempo que fallecía su madre. En 1920 retorna a Santiago de Chuco y ese mismo año ocurre un incendio y saqueo en el pueblo, por lo que es acusado y apresado injustamente. A pesar de ello, a finales de ese año ganaría el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta. En octubre de 1922 ve a la luz su segundo poemario, Trilce, con el prólogo de su amigo Antenor Orrego, el cual recibe críticas mixtas y sin embargo sirvió de anticipo del vanguardismo literario que se desarrollaría entre 1920 y 1930. Por marzo de 1923, Vallejo publicó una corta edición de Escalas Melografiadas, que consiste en una colección de relatos y cuentos con algunos tintes vanguardistas. Y por mayo del mismo año publica Fabla Salvaje en la serie La Novela Peruana dirigida por Pedro Barrantes Castro. Viaja a París en 1923 escribiendo para el diario El Norte de Trujillo y revistas de París y España, pasando una serie de dificultades económicas durante sus dos primeros años en París, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. En 1924 recibe la noticia del fallecimiento de su padre y posteriormente sería hospitalizado a consecuencia de una hemorragia intestinal. Fue operado y pudo restablecerse. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippard, una joven de 18 años con quien conviviría posteriormente. Ese mismo año publicó una narración suya en la revista Amauta de su amigo José Carlos Mariategui y profundizó en sus estudios sobre el marxismo. Ya por 1929 y en compañía de Georgette, realizó un segundo viaje a Rusia y varias ciudades italianas antes de retornar a París. En 1930, a raíz de su poemario Trilce, viajó a Madrid, donde conoce a Miguel de Unamuno, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Además, publica su novela El Tunsteno y su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, que se convirtió en un éxito de ventas. En cambio, le niegan la publicación de su cuento Marco Junque por ser muy triste. En 1931 se mueve entre Rusia y Madrid, a la vez que continúa con su ardua labor literaria intentando publicar sus obras teatrales, crónicas y ensayos. Por aquel entonces, comienza a escribir uno de sus más famosos poemarios, poemas humanos. Al año siguiente, Georgette enferma y aunque recupera la salud, las angustias económicas no cesan. En 1934 contrae matrimonio civil con Georgette, a la vez que estalla la guerra civil española, colaborando con la causa republicana junto a Pablo Neruda. Entre septiembre y noviembre de 1937 escribió sus últimas composiciones líricas de poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama de tema incaico La piedra cansada. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico, así que es internado por una enfermedad desconocida, aunque después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño, falleciendo el 15 de abril del mismo año, un viernes santo de llovizna. El Tuxteno es quizás su obra narrativa más conocida junto a Paco Yunque. En esta breve novela, Vallejo relata cómo la empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de Tuxteno de Kivilca, en el Cusco, propiciando la llegada de gerentes, directores, empleados, así como del cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Valdomero Rubio, entre otros. La historia sucede ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, debido a lo cual la gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral, dando comienzo el reclutamiento de peones y empleados indígenas, estableciéndose el primer grupo en un desolado paraje habitado por los Zoras, indígenas que se habían mantenido alejados de la modernidad. Posteriormente, el argumento se centra en el dueño del bazar y contratista de peones, José Marino, quien junto con su hermano Mateo, tenían la exclusividad comercial con la minera. Los ambiciosos y desalmados hermanos empiezan por arrebatarles sus tierras a los Zoras, dándoles a cambio baratijas y objetos de escaso valor. Más adelante, en el bazar de José Marino, se reúnen Benítez, el comisario Valduzari, junto a Mr. Take y Mr. Waze, gerentes de la mina y otros. Durante tal episodio, José Marino decide entregar al comisario a su amante Graciela, la Rosada, en un juego de dados. Pero dicha reunión deviene en el posterior embriagamiento de la muchacha, aprovechando a los hombres para dar rienda suelta a sus bajos instintos, lo que ocasionaría el fallecimiento de ésta. Pasado ello, y ante la huida de trabajadores de la mina a causa de las pésimas condiciones y el bajo salario, los hermanos Marinos solicitan al su prefecto Luna que se envíe gendarmes para capturar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. En tales circunstancias, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, jóvenes indígenas, son capturados y llevados con violencia, ocasionando el deceso del segundo. Frente a esto, el herrero Servando Huanca protesta contra tal injusticia, lo que desencadena el levantamiento del pueblo y cuya represión deja un trágico saldo. Varios indígenas son apresados y acusados de subversión, entonces los marinos solicitan al su prefecto que de entre ellos se escojan a algunos para enviarlos a trabajar a las minas y cumplir con el contrato que tienen con la empresa minera. Finalmente, el relato da pase a discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca, el apuntador de la mina que era ex amante de la Rosada, y Leonidas Benítez, que había sido expulsado de la minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les ilustra sobre el movimiento revolucionario mundial, en la que todos los explotadores serían vencidos y los obreros e indígenas serán liberados, dando fin a la novela. De esta manera, hemos conocido parte de la vida y obras de este importante poeta de la literatura peruana. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.